Bueno amigos, retomando el tema Ya les voy a mostrar el sistema aquí Ya lo conecté, no le quise poner la tapa para que viera Este es uno de los que arreglé pero no ha venido La persona encargada de él, el dueño Voy a hacer la prueba con él Está conectado totalmente Y ahora le voy a hacer la prueba Cuando es de onda modificada Se activa muy lentamente Va arrancando así, suavemente Pero cuando es onda pura Se maneja un proceso que es así No tiene una repercusión pero si el bombillo Plajea Un bombillo intermitente verde Se encuentra en últimas condiciones El ventilador no está trabajando por el momento Ya que no hay una temperatura que lo exija Para poder hacer el proceso Si lo dejo establecido el taladro Aquí por ahí dentro de unos 5 minutos Y empieza desde el punto a calentarse El ventilador se activará El recalentamiento del sistema era que se presentaba debido a eso Está normal, bien Eso es todo amigos Espero que le haya servido de gran ayuda Siempre es hacer el diagnóstico y verificar Y zafar pieza por pieza para mirar Siempre es fusible Switche Entrada de corriente Que es donde se puede presentar Ventilación Switche Si me entiende Fusibles Y ya se hace una verificación del sistema de limpieza Que les pase muy bien amigos Que le haya servido de gran ayuda a este video Y no se les olvide Compartan el link Cuando ustedes vean el video en Youtube Compártanlo con amigos por WhatsApp O por Facebook Si me entiende Para que ellos puedan ver Y si quieren suscríbanse Es criterio de ustedes Muchas gracias Gracias